La Universidad Autónoma de Manizales desarrolló en el primer semestre del año 2024 el proceso de autoavaluación institucional de cara al logro de su segunda reacreditación, reconociéndonos y valorándonos como una organización del conocimiento dinámica, que se autorregula, que analiza y gestiona sus oportunidades de mejora. A continuación, presentaremos los resultados que arrojó este proceso desde las principales fortalezas en términos de capacidades, logros e impactos del Factor 2, gobierno institucional y transparencia. La autoavaluación de este factor arrojó una calificación de 4.8 sobre 5, evidenciando un nivel de cumplimiento pleno. Las fortalezas destacables en el período comprendido entre el año 2018 al 2023 se resumen en las siguientes. Nuestra Asamblea General de Corporados sesionó en 14 ocasiones durante este periodo y Consejo Académico realizó 69 sesiones y durante ellas aprobó y expidió 18 acuerdos. Destacamos de estas aprobaciones el cierre anticipado del año 2023. Nuestro direccionamiento estratégico 2016 a 2025 y la aprobación del nuevo direccionamiento para los años 2024 a 2030. El Consejo Académico realizó 44 sesiones durante este periodo y dentro de ellas aprobó y expidió 129 acuerdos. De esos acuerdos destacamos dos actualizaciones a la política editorial de la UAM y la política del sistema integrado de gestión. Tuvimos cuatro actualizaciones a reglamentos, entre ellos el reglamento de monitoría, el reglamento de propiedad intelectual, el de capacitación docente y personal administrativo. También el reglamento general estudiantil para programas de pregrado y posgrado. Se expidieron o se actualizaron ocho documentos institucionales tipo lineamiento. Finalmente, la apreciación de los grupos de interés sobre la rendición de cuentas que hace la UAM a la comunidad arrojó un promedio de calificación de 4.4 sobre 5.